Hola amigos, bienvenidos. En este video programa voy a hacer una pequeña reflexión sobre la titanomaquia, mito de origen griego y sobre Dios, sobre el Dios Jehová o Yahvé. Normalmente en nuestras creencias religiosas, cuando nos referimos a Dios, normalmente nos referimos a Jehová o a Yahvé. Y en ocasiones, por decirlo así, lo podemos confundir con Jesús. Pero normalmente nos referimos a Jehová o a Yahvé cuando nos referimos a Dios. La Biblia y los escritos de origen hebreo, los escritos judaicos, nos han mostrado a Dios como el Dios creador del universo, como un Dios daor de vida, como el alfa y el omega, el principio y el fin. Lo han mostrado todopoderoso. Pero gracias a los escritos de las antiguas culturas, nos podemos dar cuenta que realmente este Dios es mucho más humano, mucho más físico, mucho más biológico, más carnal. Pero este Dios realmente tiene un poder sorprendente, pues es el rey de los dioses, es el padre de todos los dioses, es el Dios que manda. Y la pregunta es, ¿cómo este Dios pudo obtener tanto poder? Yahvé o Jehová es conocido en la mitología mesopotámica o en la cultura mesopotámica como Enlil, el señor del viento o la tormenta. Un Dios atmosférico. En la mitología mesopotámica nos dicen que Enlil es el rey de los dioses, el padre de todos los dioses, porque su trono está por encima de él de todos los dioses. Enlil es el rey de todos los países, es el rey del universo mesopotámico, es el dios más poderoso y principal, sobre todo de los sumerios. La pregunta es, ¿este dios cómo pudo obtener tal poder? Bueno, en la mitología mesopotámica muchas veces se referían a Enlil con un epiteto muy conocido, como Enlil el valiente. Pero muchos nos hemos preguntado por qué este epiteto, el valiente, si no existe un mito mesopotámico, al menos pues que yo conozca, un mito que nos hable de una épica vivida por Enlil, que Enlil sea el protagonista. Una épica, una lucha, una guerra, que realmente es un conflicto, un mito que realmente nos diga por qué a Enlil le llaman Enlil el valiente. Realmente no conozco el mito, y hasta donde tengo entendido no hay un mito mesopotámico que nos hable de una épica de Enlil, y de esa épica que salga el epiteto por cual lo llaman Enlil el valiente. Lo que sí se sabe es que en muchos mitos aparece como Enlil el valiente, y en muchos poemas también se refieren a Enlil como Enlil el valiente y aún no sabemos por qué. En la mitología mesopotámica, a Enlil también se le menciona, sobre todo al inicio de muchos mitos, como el que separó el cielo de la tierra y la tierra del cielo. Realmente esto ha sido un dolor de cabeza para muchos asiriólogos o sumerólogos. ¿Realmente qué puede significar esto? Enlil el dios que separó el cielo y la tierra, que separó el cielo de la tierra y la tierra del cielo. Pero realmente es como si Enlil se quedara con el reinado en el planeta Tierra, se quedara ejerciendo el control y el mando acá en el planeta Tierra, y el cielo se lo haya dejado a su padre, al dios An. Bueno, realmente todas estas referencias mesopotámicas con respecto a Enlil nos dicen que puede haber un mito con respecto a una épica, a una guerra, a una lucha que vivió Enlil donde él fue el principal, donde él fue el protagonista y por lo cual lo llaman el que separó el cielo de la tierra y la tierra del cielo y por lo cual lo llaman también Enlil el valiente. Se han encontrado muchas tablillas mesopotámicas, pero también se dice que hay muchas tablillas aún enterradas, muchos sellos, cilindros y también estelas. Hasta también se menciona que hay tablillas que las tienen coleccionistas y que los asiriólogos y los sumerólogos no conocen su contenido. Entonces realmente puede haber un mito con respecto a por qué Enlil se volvió el rey de los dioses, pero si lo hay, no lo conocemos actualmente. Para esto debemos tratar de buscar en otras mitologías y nos vamos para el Mediterráneo. Allá encontramos a la cultura griega, a la antigua cultura griega. Ellos en sus mitologías nos cuentan un mito muy particular de cómo Zeus llegó a ser el rey de todos los dioses y gracias a estas mitologías cabe recordar que Zeus es el mismo Enlil y por ende Zeus es el mismo Yahvé o Jehová o Adonai. Este mito que nos menciona cómo Zeus se volvió el rey de todos los dioses, el rey del universo griego, el rey del mundo, es un mito conocido como el mito de la titanomaquia o guerra de los titanes. Allí nos menciona sobre un conflicto bélico entre dos tipos de dioses, los dioses viejos y los dioses jóvenes, es decir, los titanes comandados por Crono y los olímpicos comandados por Zeus. Sería un conflicto entre dioses viejos y dioses nuevos. Este conflicto pudo haber sucedido no en este planeta, sino que pudo haber sucedido en otro lugar. Principalmente considero, y esto pues lo digo yo de parte mía, que pudo haber sucedido en la constelación de Tauro. ¿De dónde yo pienso que son originarios estos dioses? Del cúmulo estelar conocido como las Pleiades. Ya que según mi creencia, estos dioses provienen de las Pleiades. Así que muy posiblemente este acontecimiento de la titanomaquia tuvo como epicentro un planeta en las Pleiades. Una guerra en las Pleiades. ¿Posiblemente involucró a la Tierra? Sí, porque puede haber sido una colonia de estos seres, de estos seres extraterrestres. Allí hubo una guerra catastrófica. El mito griego nos dice que fue una guerra catastrófica por 10 años, donde lucharon incensantemente los titanes contra los dioses olímpicos. Una guerra catastrófica, devastadora. Al final vencieron los olímpicos, comandados por Zeus. Los olímpicos ganaron esta guerra y Zeus pasó a ser el dios principal y el rey de todos los dioses. Entonces realmente esto nos está mencionando que Yahvé Jehová estuvo en una guerra con otros seres extraterrestres. Jehová ganó esta guerra y Jehová pasó a ser el rey de todos los dioses. Entonces, el jerarca, el gobernador. Por eso los mitos que encontramos actualmente en las antiguas culturas y por eso lo que conocemos de la Biblia. Con respecto a Yahvé Jehová. Entonces, esta titanomaquia nos dice que Zeus, o sea Yahvé, ganó una guerra contra otros dioses viejos, contra otros dioses más antiguos, otra clase de dioses y se erigió como rey, por decirlo así, del universo. Entonces, este sería el origen del poder de Yahvé. Esta titanomaquia la podemos ver reflejada en otras culturas antiguas. Una de ellas, la Mesopotámica, en un mito babilónico conocido como el Enumahelis. Este mito también nos menciona sobre una guerra de unos dioses viejos comandados por Tiamat y unos dioses jóvenes, esta vez comandados por Marduk. Este mito realmente puede hacer referencia y es parecido a la titanomaquia, pero claro que tiene sus cosas diferentes. Pero realmente la titanomaquia fue tomada de un mito hitita y urrita, conocido como el reinado del cielo. Allí en este mito se menciona como el primer dios, el dios más antiguo y más viejo de todos. Para los que ya conocen del tema Nunaki, este nombre les va a sonar muy familiar, el dios Alalu. Este mito del reinado del cielo nos menciona que el dios más antiguo, el más viejo, fue Alalu. Alalu fue el primer rey. Este mito nos menciona como llave Jehová o Zeus. En este mito lo llaman Tesuf. Como Tesuf venció al dios Cumarbi, o sea, Cronos. Venció a Cumarbi y a su séquito. Aunque realmente no es muy claro porque la tablilla que contiene el mito está muy fragmentaria, los poemas, el final del mito y otras referencias hititas, nos dejan ver o nos muestran como Tesuf, dios de la tormenta, que viene a ser el mismo llave Jehová o Zeus, venció a Cumarbi y a su séquito y los mandó al inframundo. Esto es un mito hitita. Y los griegos al parecer lo tomaron de esta cultura y formaron su titanomaquia. De algún modo lo tomaron, ya sea por mitos antiguos que se contaban ellos, por historias antiguas, o porque Hesiodo es descendiente de los hititas o los hurritas, ¿cierto? Pero lo que sí se sabe es que los griegos tomaron o formaron su titanomaquia gracias a este mito hitita, a estas referencias hititas. Bueno, como tal, podemos observar o nos podemos dar cuenta que Dios, Jehová, Yahvé, obtuvo su poder quizás gracias a una guerra que ganó por allá en las pléyades. Es muy posible. Esta es una teoría que he sacado de estos mitos, de estos mitos, porque siempre he considerado que los mitos antiguos realmente nos están mostrando una gran verdad, un poco maquillada, pero no la muestra. Ya hay que discernir con respecto a hechos. Bueno, de todos modos, quiero invitarlos al próximo video que lo voy a sacar en mi saga de los dioses olímpicos sobre la titanomaquia. Aquí voy a explicar y voy a hablar mucho más de esta guerra librada por estos seres. Ya con las traducciones o los mitos que nos traen Hesiodo, Apolodoro y demás. Bueno, amigos de YouTube, espero les haya gustado este video programa. Realmente traté de explicar un poco el poder de Jehová, de Dios, producto de una guerra, de una guerra cósmica que sucedió hace millones, millones de años. Una guerra cósmica que pudo haber dejado el planeta Anunnaki, el planeta que para mí estaba en las pléyades, una guerra que lo dejó maltrecho, porque si fue una guerra catastrófica o nuclear por 10 años, podemos imaginar el planeta como quedó deteriorado. Es muy posible que ya estos seres, después de haber terminado la guerra, de haber sobrevivido unos pocos, buscarán otro hábitat y viajaran quizás a una de sus colonias, la Tierra, desde su planeta deteriorado en las pléyades, planeta que ya era difícil que sustentara vida, posiblemente pusieron sus ojos en la Tierra, decidieron bajar acá a la Tierra y colonizarla. Ya ahí es donde empezaría la historia Anunnaki como tal. porque Anunnaki podría traducirse como la descendencia del cielo en la Tierra. O sea, los descendientes del cielo en la Tierra, los que vinieron del cielo y están en la Tierra o los hijos del cielo y la Tierra. Y los mitos mesopotámicos de igual modo nos dejan ver que cuando estos dioses llegaron a la Tierra no la vieron fácil, tuvieron que trabajar, tuvieron que cultivar, tuvieron que hacer un montón de trabajos manuales físicos para volver el territorio que ellos ocuparon un territorio habitable. Y estos mitos mesopotámicos nos dejan ver como si estos dioses realmente vinieran muertos de hambre o huyendo o vinieran con un afán de conquistar este planeta y trabajar duro para quedarse acá. Bueno amigos, me vuelvo a despedir. Espero les haya gustado este videoprograma. Fue una pequeña reflexión. Igualmente los invito a ver mi próxima video que trata sobre la titanomaquia donde voy a explicar y voy a mencionar más cómo fue esta guerra de estos dioses. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video.